Vamos a comenzar con esto que es Marvel Future Fight, dos nuevos uniformes, el de Namor, de los Five Fenix, de los Cinco Fenix y el de Magic. A ver que tanto mejoran los personajes, vamos a ver si realmente estos trajes son muy poderosos, si mejoran mucho como por ejemplo el traje de Colossus que vimos en anteriores videos. Así que vamos a empezar con Magic, como podemos ver aquí pues es un buen personaje, ambos trajes pues son para personajes premium que se consiguen únicamente con el paquete de los X-Men, pero vamos a ver que tanto mejoran ya en la práctica. Aquí Magic la verdad es que si no me sorprende, hizo lo que hacía, así que vamos a empezar la comparación. Magic es un personaje ya muy olvidado, entonces si el traje no la mejora como mejora Colossus pues la verdad es que va a ser un traje únicamente de colección. A diferencia de Namor que como pudieron ver en el video pasado pues ya está dentro de los mejores cinco personajes del juego, así que aunque el traje sea muy malo o sea muy bueno, ese sí es una compra obligatoria en caso de que tengas a Namor. Porque la verdad es que Namor se va a ocupar súper bien y más que lo convierte en súper villano ese uniforme y como ya está dentro de los cinco mejores pues el traje siempre mejora un poquito y aparte pues el traje lo puedes poner en mítico y eso va a hacer que tu Namor sea mucho más poderoso. Así que ese sí es un traje obligatorio, sea bueno o no sea bueno, nada más con el cambio a súper villano y con la mejora que lo puedes hacer pues súper bien. Pero aquí como podemos ver pues nada sorprendente la buen Magic, más o menos el tiempo vamos a compararlo ya con su trajecillo, también obviamente con esos trajes pues ya tienen lo que es daño de fuego en algunas habilidades y pues más o menos hizo un daño de un 48 segunditos. Y aquí podemos ver el fueguito, podemos ver que tampoco no tiene tanto de sorprendente el trajecillo, se va a notar más un poquito con los jefes mundiales porque pues aquí como podemos observar pues este traje no me está sorprendiendo para nada, se me hace que nada más ahí se ve un poquito visual y la verdad es que la mejora que tiene pues me deja mucho que desear. Así que ya desde aquí estamos viendo que nuestra buena amiga Magic pues no está haciendo súper daño, no está haciendo algo que me súper sorprenda como en otros trajes y creo que pues este va a ser únicamente un trajecillo de colección. Estaba pensando subirla a Tier 2 pero pues el poder de este personaje no vale mucho para subirla a Tier 2 y pues ya con esto vamos a ver si mejora mucho el tiempo, si no mejora mucho o queda muy parecido. Pues realmente no creo subirla a Tier 2, así que el otro hizo menos de 50 segundos, vamos a ver si este hace menos de 40 o más o menos queda muy parecido. También va a depender un poco cómo se maneja pero pues casi casi hizo lo mismo. Obviamente aquí no se puede notar mucho pero aquí sí se puede notar más o menos con un traje es muy bueno, se nota mucho en el tiempo. Así que pues como pudimos ver son muy parecidos, la mejora es mínima pero vamos a notarlo más contra el buen amigo Thanos. Así que Thanos pues le estamos haciendo poco daño más o menos, también es un buen personaje, no estoy ocupando strikers. Ya saben que yo desde hace años que por ahí hacía estos reviews y estas pruebas con los trajes pues nunca ocupo strikers porque por ahí inclusive tengo un video en donde pude matar a los jefes mundiales con puros strikers sin yo atacar, utilizando a personajes como Groot que se curaban. Eso fue un video interesante para demostrar que los strikers pues realmente ayudan mucho. Aquí ya estamos casi casi a los 4 minutillos, todavía no le bajamos la mitad al buen amigo Thanos que este era el jefe mundial más poderoso antes pero como todavía no tengo a mi Magic en Tier 2 pues es súper importante pues probarlo aquí que es donde más o menos se va a notar un poquito más. Así que 4 minutos, casi la mitad, un poquito más y hasta aquí llegó nuestra buena amiga Magic. Así que pues tampoco no es un mal personaje, recuerden que pues como son personajes de paga que se consiguen pues son muy buenos pero pues 4 minutillos la mitad no estuvo tan mal, tampoco estuvo tan bien como otros personajes como pudieron ver ahí en el top que hace poco subimos que ya está a un nivel muy alto el kit Omega o inclusive la Rachel, la Raquel. Y Magic pues ya es de los tiempos de cuando yo todavía jugaba hace más de un año, por lo tanto se puede notar aquí como es poderosa pero no tanto ya como lo requiere hoy en día. Y aquí pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar con los 4 minutillos que como podemos ver pues ya nos faltan unos 25 segundos ya por lo menos cumplió lo anterior así que esto más o menos por aquí estos 15 segundos es realmente lo que gana el trajecillo. Así que como podemos ver la mejora obviamente si existe pero es muy mínima así que pues este es un traje que la verdad es que no recomiendo adquirir únicamente si te gusta mucho Magic si coleccionas trajes o algo así porque pues la mejora como pudieron ver ahí es mínima así que Magic queda descartada. Ahora viene Namor que como les comentaba pues Namor realmente se va a ocupar mucho va a ser mi próximo tier 3 porque desde que lo probamos es súper bueno y lo malo de Namor es que para que realmente le saques todo su potencial pues también requiere un CTP de Ira el cual estoy ahí casi casi sufriendo por conseguirlo pero pues cuando lo consiga va para él. Así que vamos a ver el traje de Namor si mejora mucho pero aunque no mejore como es de lo mejor que tiene este juego pues no importa que no mejore pero este si es una compra obligatoria así que vamos a ver la comparación como podemos ver pues tampoco no cambiaron mucho las habilidades tampoco no es que se vea muy poderoso obviamente aquí ya tiene mucho fuego así que eso es interesante pero pues como se puede notar aquí tampoco no hay tanta tanta mejora en el traje es muy parecido al de Magic mejora muy poquillo y en el tiempo casi casi inclusive hasta puede ser que sea un poquito más lento o muy parecidos entonces cuando el tiempo es muy parecido o casi igual quiere decir que no hubo un cambio sustancial. Vamos a comprobarlo con tratarnos también al buen amigo Namor a ver qué tanto podemos obviamente Namor como les comentaba pues es un personaje ya de los mejores que tiene este juego por lo tanto pues vamos a hacer más que Magic aquí ya luego luego se enojó se protege bien y todavía ni lo tengo en tier 2 pero pues a diferencia aquí casi casi ya vamos a la mitad vean ahí todo el daño que hizo entonces pues se nota mucho el poder que tiene Namor y eso que aún no es tier 2 y cuando sea tier 3 pues por eso este mata a Galactus y el Sabadín que por el momento pues realmente ahí es cuando se nota un poquito más aquí como podemos ver 4 minutillos y ya estamos casi casi a punto de matar a este buen amigo Thanos ahí nos quiere matar inclusive por aquí nueva nueva fase donde se enoja y yo creo que si por aquí me descuido si lo voy matando eh a los 4 minutos porque ya quedan 12 y no lo quiero matar 12 segunditos y casi lo matamos y ahora con el traje vamos a ver qué tanto obviamente sigue siendo muy bueno así que 4, 12 y casi me faltó ahí un cuartillo y la verdad pues aquí es cuando se puede apreciar un poquito más qué tanto mejora este traje y como podemos ver pues la mejora no es muy notable es un traje que nada más cambió igual en apariencia con algunos cuantos aumentos de daño como todos los trajes y aquí más o menos se nota entonces la mejora sí existe pero también es muy poco pero ya cuando mejoremos el traje pues ahí sí vamos a sacarle mucho más provecho lo voy a poner en mítico ahorita quiero llegar al piso 80 para poder conseguir ese megavale y poder subir este traje pero aquí se ve más o menos como sí ganó un poquillo a diferencia del otro que fue en 4, 12 así que pues los dos trajes mejoran muy poco el traje obligatorio pues es Namor pero no tanto porque el traje sea bueno sino porque Namor es bueno y la verdad es que pues todo el mundo está esperando ese traje para poderlo ocupar en batalla de alianza en el día de villanos así que Namor bienvenido a tu traje la verdad es que si te hacía mucho falta para poderte mejorar y que puedas hacer esas maravillas que de por sí ya hace contra si ya mata Galactus sin traje pues con traje esa mejora le viene súper bien aunque si me hubiera gustado que hubiera sido por lo menos como el traje de cíclope que la verdad pues es que este si mejoró o el traje de Colossus o hasta inclusive Emma también ahí pero estos dos trajes la verdad es que si me quedaron a deber esperaba un poquito más de poder pero bueno pues es lo que hay con estos trajecillos así que para los que por ahí tenían la duda pues ya vieron que tanto pueden mejorar así que pues nos veremos en un próximo video no olviden dejarme su like si les gustan estos videos la verdad es que se agradece un montón ahí que les gusten y que vea que por ahí están participando entonces dejen el like a los videos este y chequense el otro de los tops y también ahí para que más o menos me den su opinión y ustedes que les pareció esto pero Namor si es un personaje muy bueno que se va a ocupar súper bien y pues la verdad es que el traje si me gustó también me encanta Magic me recuerda mucho al juego de alianza que jugaba en Facebook y me encanta como se ven pero son trajes como que más para que se vean tus personajes bien guapetones y en cuanto a poder ahí si me quedaron a deber así que yo soy Raybus y nos veremos en un próximo video genial bye